Bienvenidos a una nueva entrevista en Unión Rayo. Hoy está con nosotros María Bores, lateral derecho y una de las caras nuevas del Rayo Baicano Femenino. Y bueno, lo primero, muchas felicidades María, que el miércoles cumpliste 24 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues bien, bien. Todo bien y muchas gracias por las felicitaciones. Pues bueno, el primer tema que quería tocar contigo es el más reciente. Ocurrió en el partido frente al Athletic la lesión de Camila, de tu compañera. No sé cómo viviste ese momento. Sí, pues la verdad, a ver, a mí me pilló un poco lejos, pero la verdad que fue impactante porque cayó así un poco mal en el suelo después del choque. Y cuando me dio tiempo a llegar ya había un montón de sangre y la verdad que vi poco porque estaban el resto de compañeras ahí ayudándola. Y la taparon así un poco. Creo que primero le dieron un pantalón a Pilar y bueno, para intentar taparlo lo antes posible. Y yo en cuanto vi sangre me alejé porque si no tenemos mucha ayuda ya como para que me tuviesen que atender a mí también. Sí, es que además a ti te pilló justo en la banda contraria, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo solo vi el salto. La compañera del Bilbao fue más en la cabeza, en la zona lateral y es que a Cami le dio en toda la frente, en el medio. Entonces, claro, la brecha fue profunda y saldró un montón. No sé si has podido hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bueno, vino a vernos al entrenamiento. Bueno, el lunes estuvo descansando porque le dijeron que tenía que guardar reposo. Pero el miércoles vino al entrenamiento y ella está bien, ella está con ganas de volver, pero es verdad que tiene que tener cuidado porque no deja de ser un golpe en la cabeza. Y bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Hablando ya del partido, perdisteis 0-2, pero sobre todo en la segunda parte siguió un equipo que creó muchas ocasiones, que generó mucho. ¿Qué crees que os faltó para por lo menos conseguir el empate? Pues, a ver, el equipo está bien. Entramos con ganas. Siempre entramos al campo queriendo llevarnos los tres puntos. Al final es verdad que son dinámicas, ¿no? El fútbol son dinámicas y tenemos que salir de ella como sea. Tenemos que conseguir meter gol y conseguir distanciarnos un poco de siempre estar o en el empate a 0-0 o 1-0. Porque al final eso acaba, mentalmente, acaba haciéndonos daño. Y tenemos que conseguir hacer más goles, por lo menos porque hay oportunidades, tenemos. Se ve que llegamos un montón de veces a portería, pero a veces o no quiere entrar el balón o, no sé, pero tenemos que poner de nuestra parte para ir con fe de que tiene que entrar el balón y que nos llegará la oportunidad. Precisamente este fin de semana tenéis una oportunidad importantísima frente al Villarreal. Que está ahí abajo también. Al final son tres puntos en la clasificación, pero es un partido clave, ¿no, María? Sí, obviamente el Villarreal está ahí abajo con nosotras y es un partido que tenemos que ganar sí o sí. Tenemos que distanciarnos de la zona baja como sea. Es un buen partido para dar un golpe sobre la mesa, para demostrar que aunque estamos en una mala dinámica podemos salir de ella. Que tenemos muchísimas cosas buenas como equipo, que tenemos esa cara a reducir, que todavía nos cuesta que se nos vea. Y creo que es un buen partido para demostrar que tenemos otra cosa que nos hace especiales. ¿Cuál crees tú que son esas cosas buenas, esa cosa que os hace especiales como equipo? Pues aparte de que tenemos un equipo de jugadoras muy bueno, muy humano, de ayudar a la compañera. Creo que tenemos esa garra, esa lucha que nos caracteriza de no bajar los brazos, de seguir compitiendo, de seguir peleando. De ayudar a la compañera cuando no está bien o simplemente hacemos un mal pase, cualquier detalle. Está la compañera para rectificarlo, para ayudarnos. Y eso no se ve en todos los equipos. Este equipo, aparte de tener calidad como jugadoras, tenemos eso, que nos ayudamos y que como equipo vamos todas a uno. Y bueno, acabas de llegar al rayo, eres una de las caras nuevas del equipo. ¿Por qué te decantaste por el rayo? A ver, la verdad es que en el momento en que el rayo me llamó, no me lo pensé dos veces. Al final era volver a casa, volver a mi ciudad, con mi familia, con mi gente. Y después de llevar tanto tiempo fuera de casa, qué mejor que volver a Madrid. Y encima en un club como es el rayo, que se caracteriza por eso, por esa lucha, por estar siempre ahí peleando. Y luego encima del grupo de jugadoras, el cuerpo técnico que iba a haber, era una oportunidad increíble. Precisamente, te iba a preguntar por eso, ¿qué tal te ha acogido el vestuario y el cuerpo técnico? Bien, genial. Desde el primer día me abrieron los brazos y estaban ahí para acogerme de la mejor manera, tanto jugadoras como cuerpo técnico. Y desde el primer momento creo que hicimos muy buen grupo, muy buena piña. Es eso lo que digo, al final nos ayudamos unas a otras y es que es lo que caracteriza a un buen equipo. Que todas nos ayudamos, todas estamos pendientes de lo que le pase a la compañera y al final la unión, el conjunto, es lo que da un plus al equipo, que a lo mejor no se está viendo en este inicio de temporada, pero que estoy segura que vamos a demostrar grandes cosas. ¿Crees que esa es la clave para ir saliendo poco a poco de las situaciones negativas que os rodean? Creo que sí, porque al final cuando entras en una dinámica mala de ganar, de no sacar puntos, lo más importante es la mentalidad que tengas en ese momento. Aparte de todo lo que conlleva el fútbol, el jugar bien y hacer gol, que lo necesitamos también, creo que es muy importante tener la cabeza fría, saber en qué situación estamos y no bajar los brazos. Simplemente empezar a resetear, empezar de cero y decir, ahora nos dejamos todo en este partido, nos centramos en este, es el único que hay y a darlo todo. Y es verdad que el partido al que salimos lo intentamos dar todo y al final la victoria llegará. Como llegó contra el Sevilla, tiene que llegar más de seguido. Y entrando ya en ti de manera personal, estás sustituyendo a Cristina Unión, la anterior capitana del equipo. No sé si has podido hablar alguna vez con ella y ¿hay responsabilidad de sustituir a Cristina? Pues la verdad es que no tuve el placer de hablar con ella, me hubiese gustado. Pero sí, sí, la verdad es que desde el primer día me siento con mucha responsabilidad al final. Unión era un pilar fundamental en el equipo, para las jugadoras también, no deja de ser una de las grandes capitanas. Y para mí, claro, es una responsabilidad muy grande. Tengo que cumplir las expectativas, tanto de mis compañeras como de la afición. Ella ha dejado el listón alto y ojalá poder demostrar que estoy a la altura. Has hablado justamente de la afición. No sé si te ha impresionado mucho la afición del Rayo Vallecano. Pues sí, me habían hablado muy bien. Al final la afición del Rayo va a muerte con las jugadoras. Y la verdad es que vivirlo de cerca me ha impresionado aún más. Porque se nota la cercanía, el apoyo, el estar siempre con nosotras. Es una afición que no critica, que apoya. Y es algo que como jugador todo el mundo podría tener. Al final nos sentimos muy bien con nuestra afición. Siempre están ahí y pues solo tengo palabras de agradecimiento. Volviendo a ti, María. Has jugado todos los partidos de titular esta temporada. Tan solo te has perdido 23 minutos de juego. ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien. La verdad es que después del último año que jugué en Sevilla, pude disputar pocos minutos. Y el volver a sentirme futbolista, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere jugar. Y el volver a disfrutar jugando, el volver a competir, lo necesitaba tanto físicamente como mentalmente. Y la verdad es que me estoy sintiendo genial. Estoy disfrutando en el campo, que era lo que más falta me hacía. Estás jugando por la derecha, pero también puedes jugar por la izquierda. No sé en qué lado te sientes más cómodo. La verdad es que me siento cómoda en ambas bandas. Al final, en una temporada tuve que amoldarme a ese lateral izquierdo para poder seguir jugando. Y al final yo soy una jugadora que quiero disfrutar en el campo. Me da igual la posición en la que me pongan. Pero sí, es verdad que me siento más cómoda en la derecha. Al final mi pierna hábil es la diestra. Y bueno, es verdad que me gusta más subir por la banda que meterme por dentro. Entonces disfruto más en la derecha. Pero si me tienen que poner en la izquierda, de central o en el medio, donde sea, voy a competir igual. Queda grabado esto. Y además tu gran inicio de temporada te ha hecho que seas la mejor jugadora del mes de octubre por parte del Rayo. No sé, para una jugadora como tú que acaba de llegar, ¿qué significa eso? Significa mucho. Al final, como digo, no pasé un gran año el año pasado y es verdad que mis ideas no optaban ni por estar ahí. Entonces al final el tener ese reconocimiento a ese trabajo a todo el mundo le gustaría. Yo cuando lo vi no me lo creía. Es verdad que en mi equipo hay jugadoras muy buenas. Lo vemos en cada partido y no me esperaba estar ahí. Y bueno, pues simplemente pues dar las gracias a todas aquellas personas que lo han hecho posible. No quería acabar la entrevista sin recordar tu etapa con España. Fuiste internacional sub-19, sub-20. No sé, ¿qué recuerdos tienes con la selección española? Todos los recuerdos que tengo son increíbles, son súper bonitos. De hecho, alguno todavía me sigue emocionando. Como por ejemplo cuando por primera vez salí, fue suplente luego el titular, pero cuando escuché por primera vez el himno para mí fue algo impactante. Súper bonito que no voy a olvidar nunca. Pero luego el grupo, el grupo que hicimos tanto para el europeo como para el mundial de jugadoras. He compartido vestuarios con gente increíble como puede ser Mariona, Aitana, Naikari, Falcón, Maite Oroz. No sé, que son jugadoras que están demostrando su potencial ahora mismo. Y simplemente pues disfruté de esa etapa y va a estar siempre conmigo. Y ya la última, María. ¿Qué retos te pones a nivel personal este año? A nivel personal me propongo seguir creciendo como jugadora, seguir creciendo como persona, ayudar en todo lo que pueda al equipo. Porque siento que nos merecemos mejores resultados, nos merecemos mucho más. Y voy a hacer todo lo posible para que consigamos salir de ahí. Pues muchísimas gracias María y mucha suerte el domingo. Vale, pues muchas gracias a ti.